Viernes 5 de mayo, celebrando la batalla de Puebla y la victoria del ejército mexicano a lo grande Si yo no soy el mismo, eres mi credo, eras todo Llega uno de los grupos más grandes del pasito durangrente Pero te vas a arrepentir cuando veas que no estás Capaz de la Sierra Aún puedo ver el tren partir Capaz de la Sierra Junto a ellos, Perfil Bajo y Los Jefes del Este Compre tus boletos en el Mercadito Latino de Don Toro en Winchester El atende Hagerstown, Maryland y Tickery.com Informaciones al 540-664-0012 Preventa a 40 dolaritos